Ciudadanoca al buscar las oficinas de Profeco en esta ciudad y al no encontrarlas, acudió a los medios de comunicación para exponer su queja en contra de la gasolinera que se localiza a un costado del puente El Hueleque, sobre el boulevard Ruiz Cortines. Yo he confiado porque siempre he ido ahí a cargar, en algunas ocasiones si he pagado un efectivo, pero en este caso ahorita como no traía efectivo, yo me vi la necesidad de sacar un tarjeto y pagar, pero como eran 150 pesos me dijeron que no, que no podía yo pagar esto, solamente que fueran 250 pesos porque si no sus patrones de la persona que me cargó gasolina, le iban a descontar esa comisión. Yo le digo, oye, pero ¿por qué? Le digo, si yo estoy pidiendo 150 pesos para que me cargues de gasolina, ahora sí que yo soy el cliente, le digo. Bueno, total, como no traía efectivo, tuve que dejar estacionado mi carro, acudir a un cajero para retirar dinero y llegar y pagarle, porque no me quise ir sin el vehículo. El señor Ricardo Alamillo, coordinador operativo de una casa de seguridad personal, mencionó que el esposarricense y este tipo de abusos no deberían de existir. Y no es el lecho de los 150 pesos, sino que para que esto no quede a la deriva, sino que se denuncie. Porque si no hay denuncia, pues vamos a seguir como siempre, no vamos a avanzar en esas situaciones. ¿Hace falta una oficina de Profeco donde interpone este tipo de denuncias? Lo que pasa es que creo que aquí no hay oficinas de Profeco. Pero bueno, pues que las autoridades también se den cuenta cómo están operando las herneras aquí en la entidad. Y que esto pues no quede... Yo lo que quiero es que se publique esto, para que no se dejen sorprender las personas que van ahí a cargar el combustible, porque a veces no tienen la necesidad. Y si lo hace uno es porque a veces por la comodidad o por la cercanidad del domicilio de uno, ¿no? Simple y sencillamente uno lo hace así. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.